Hola amigos, estamos aquí en el torneo de artes marciales, estamos Mochis, y pues, un saludo a todos. Vamos a hacer formas. Vamos a hacer la primera forma que está participando de White Tiger. Aquí tenemos a nuestro... Esta es la forma de movimientos básicos, una de las primeras formas de IMAO. Gracias por ver el video. Bien, queridos amigos, nos encontramos transmitiendo en vivo por Facebook. Nos encontramos en este momento en la competencia de formas... ¿Qué es lo que nos encontramos? Doctor, ¿qué pasa aquí? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. Gracias.